en la boca, en la boca, baby normal, los dos sentimos que mentimos, pero quien nos se equivoca, se equivoca. La fórmula nueve cero uno, es gracias al patrocinio de Agua Las Perlitas, llénate de vida en cada gota. Hospital San Francisco, Universidad de Oriente Univo, Credit Campo, te ayuda a financiar y cumplir tus sueños. Casino Tropical, Universidad Gerardo Barrios. Se viene. Se viene. El aniversario veintinueve. Veintinueve. De la radio que domina San Miguel. Espéralo. Espéralo. Listo para dar el siguiente paso en tu educación, la experiencia Univo. Va más allá de las clases en aulas. Podrás afinar tus habilidades en comunicación en nuestra sala de simulación de audiencias. Explorar nuestros diversos laboratorios especializados y contar con la oportunidad de participar en intercambios internacionales durante tu carrera. Inscríbete ya. Universidad de Oriente. Tu identidad, tu éxito. Búscanos en redes sociales como Arroba Olivo SM. Dolor de estómago frecuente, vómito o molestias relacionadas con tu sistema gastrointestinal. Hospital San Francisco tiene la solución para ti. En nuestro laboratorio clínico, contamos con el panel gastrointestinal. Podrás detectar en una sola prueba seis posibles causantes de tu malestar estomacal por un precio de cincuenta dólares. Llámanos al veintiséis cuarenta y cinco veintinueve cero cero. Nuestra atención es veinticuatro siete. Hospital San Francisco, lo damos todo por ti. Llegan los raspa descuentos a Almacenes Santa Lucía, con más de diez mil premios que ganarás al instante por tus compras. Llevártelos es muy sencillo. Solo debes estar pendiente de nuestras redes sociales porque ahí publicaremos el día que visitarán nuestras unidades móviles distintos lugares de El Salvador. Y por una compra mínima de veinticinco dólares, recibirás tu raspa descuentos, donde al instante podrás ganar descuentos exclusivos o prendas de vestir. Sé parte de esta gran fiesta que organiza Almacenes Santa Lucía. Es moda para todos. Gran inicio, uno de julio. Trico o crico, crico o trico. Trico y crico son lo mismo. Deja, yo te explico. El verdadero crico es trico, original, único, magnífico. Un parábis a sucio es crítico, pide trico y tenlo nítido. Así que repite como un perico, trico, trico, trico y si no lo escuchaste, te lo repito. La calidad original de limpia para brisas trico ahora está en Super Repuestos, donde compran los expertos. Universidad Gerardo Barrios, la universidad de tu vida. Nunca es tarde para hacer realidad tus metas. Acuario Exotic Fantasy. Contamos con una variedad de peces tropicales, peceras, filtros, alimentos y medicamentos para peces. Te esperamos en nuestras tres sucursales, San Miguel, San Salvador y el tránsito. Búscanos en Facebook como Acuario Exotic Fantasy. Instagram, Acuario Exotic. Horarios de atención de lunes a viernes de ocho treinta de la mañana a cinco treinta de la tarde. Sábado, de ocho treinta de la mañana a una treinta de la tarde. Teléfono, veintiséis setenta y uno setenta y cuatro noventa y nueve. WhatsApp, sesenta y cuatro cuarenta y siete sesenta y uno noventa y nueve. Acuario Exotic Fantasy, tu acuario de confianza. Porque papá también cocina. En Tropigaz honramos a esos héroes del hogar que con su amor y dedicación llenan nuestras vidas de felicidad. Síguenos en nuestras redes sociales y gana una de las motocicletas que traemos para papá. Tropigaz, la llama de El Salvador. Porque entendemos la mecánica de la vida. Cada segundo ponemos un repuesto en las manos de quien lo necesita. Super repuestos, donde compran los expertos. En Hotel Malibú, contamos con habitaciones amplias, con aire acondicionado, wifi, TV por cable, seguridad y confiabilidad. Abierto las veinticuatro horas. Te esperamos en final segunda avenida sur, número setecientos sesenta y ocho, barrio Concepción, cincuenta metros al norte de ex plaza Coltree San Miguel. Y las nuevas instalaciones atrás de Lemus, Hotel Malibú. En Subway, seguimos preparando todo para que comas sabroso y fresco. Te lo llevamos a domicilio de ocho de la mañana a ocho de la noche. Llámanos o escríbenos al WhatsApp setenta y tres noventa y seis noventa y seis cincuenta y tres. Recuerda, come sabroso y fresco con Subway. Llámanos o escríbenos al WhatsApp en Facebook como Subway San Miguel. Domicilio al setenta y tres noventa y seis noventa y seis cincuenta y tres. Ahora sí, papá, llegaron las vacaciones, nos vamos mar adentro, para eso compramos esta lancha. Menos mal, traje los remos por cualquier cosa. Si tú estás listo para arrancar el verano, pero tu lancha no, llama a la Casa de las Baterías al veintidós siete ocho siete cinco doce, o visita cualquiera de nuestras quince sucursales. La Casa de las Baterías, somos energía. En Acacés Pro de RL queremos apoyarte, por ello tenemos para ti crédito para consolidar deudas. Recibe hasta setenta mil dólares con una tasa anual del once por ciento y un plazo hasta treinta años. Puedes solicitar más información a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como Acacés Pro de RL, o llámanos a nuestro PBX veintiséis cincuenta y uno cero cuatro cuarenta. También puedes escribirnos al número de WhatsApp setenta y ocho sesenta y dos cero seis sesenta y seis. Asóciate con los que creen en ti. Recuerda, ser dueño es lo tuyo. Aburrido en casa, la solución está en Usulután, porque la suerte y la diversión está en un solo lugar. Casino Tropical Usulután. Visita nuestra nueva ubicación con nuestras nuevas instalaciones que te harán sentir en Las Vegas. Ubicado sobre el Bypass de Usulután en las instalaciones del Mall del Sol. Entrada totalmente gratis. Bebidas y bocadillos de cortesía. Restricciones aplican. Import repuestos e import carrocerías. Visítanos en nuestra sucursal en Usulután, San Miguel, Gotera, Santa Rosa de Lima, Anamoroso y La Unión. Import repuestos e import carrocerías. Calidad y garantía en un solo lugar. Contáctanos al WhatsApp setenta y dos cero uno cuarenta y siete cuarenta y tres y setenta y dos cero uno cuarenta y uno diez. Esta es tu señal para ir a la playa. Vuela directo a Miami desde San Salvador con nuestra nueva ruta. Reserva ya desde noventa y nueve dólares en volaris punto com. Restricciones aplican. El tiempo es ahora. Domina otro idioma en tiempo récord solo en Academia Europea. Clases interactivas, flexibilidad de horarios, y resultados garantizados. Descubre un nuevo mundo aprendiendo otro idioma. Visítanos en nuestras sucursales, redes sociales, sitio web, www.academiaeuropea.com o escríbenos a nuestro WhatsApp siete cuatro 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 cuatro. Academia Europea número uno en idiomas. Prepara tu auto para la temporada de lluvias con estos consejos gracias a Super Repuestos. Asegúrate de mantener las escobillas limpias y libres de suciedad. Límpialas regularmente con agua y jabón suave para evitar el desgaste prematuro. Además, evita dejar las escobillas levantadas sobre el parabrisas cuando el auto esté estacionado, ya que esto puede deformarlas. Encuentra todo lo que necesitas en SuperRepuestos.com y viaja con su seguridad. En Subway seguimos preparando todo para que comas sabroso y fresco. Te lo llevamos a domicilio de ocho de la mañana a ocho de la noche. Llámanos o escríbenos al WhatsApp setenta y tres noventa y seis noventa y seis cincuenta y tres. Recuerda, come sabroso y fresco con Subway. Llámanos o escríbenos al WhatsApp en Facebook como Subway San Miguel. Domicilio al setenta y tres noventa y seis noventa y seis cincuenta y tres. Se viene. Se viene. El aniversario veintinueve. Veintinueve. De la radio que domina San Miguel. Espéralo. Espéralo. La fórmula nueve cero uno es gracias al patrocinio de Agua Las Perlitas. Llénate de vida en cada gota. Hospital San Francisco. Universidad de Oriente Univo. Credit Campo. Te ayuda a financiar y cumplir tus sueños. Casino Tropical. Universidad Gerardo Barrios. Encendiendo tus mañanas. Ya ni lejos en la fórmula nueve cero uno. Bueno, muchachos, yo soy las once de la mañana con doce minutos en todo el territorio salvadoreño. Quiero comentarles que tenemos visita de la buena en cabina de la más encendida. Nos acompañan desde muy, muy lejano, como dice la película. En cabina de la más encendida queremos darle la bienvenida a este señor tan bachatero que nos ha llenado de mucho sabor la estación oficial de los migueleños. El es nada más y nada menos que don Charey Bravo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lleno de energía. Muy bien, gracias a Dios. Un lindo saludo. Gracias por el apoyo. Gracias a toda esa gente linda de aquí, de El Salvador, de San Miguel, caluroso y amable.